Estamos en la tradicional carrera de Reyes, la 29 edición, ya en esta oportunidad, acercándonos ya a 30 años para el próximo año de esta carrera. Es una carrera importante en la cual abre calendario de actividades que vos me preguntabas recién respecto a todas las actividades que se van haciendo durante el transcurso del año. Y las inscripciones van a ser a partir de hoy miércoles hasta el viernes en el gimnasio número 1 y el horario es a partir de las 17 horas para los corredores locales. Los corredores que vengan de afuera van a ser exclusivamente solo para ellos, se van a poder inscribir el sábado en el mismo día de la carrera. ¿Y cómo va a ser el recorrido de esta carrera? El recorrido se va a respetar el recorrido que se hizo el año pasado, que es por calle Mitre, para que la gente y el turismo puedan participar activamente y ver la carrera. Y bueno, porque consideramos que era el mejor espacio para realizar la carrera en cuanto turísticamente también la gente pueda verlo. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? En la inscripción se tienen que acercar al gimnasio, depende de la categoría. Hay un monto que asciende al que más paga de 50 pesos, que es la categoría de mayores, la cual tiene una premiación de 2.500 pesos para el primer puesto, de categoría mayores, mujeres y varones. Y después de ahí para abajo, los costos van bajando, y solo con el documento y el que quiere participar.